Se realizó una reunión de coordinación entre los Ministerios del Interior y Ganadería, la Intendencia de Colonia, el Municipio de Nueva Palmira y la Asociación de Comerciantes de Grano, con el fin de evitar aglomeraciones en el puerto de Nueva Palmira durante la zafra de soja. El Ministro del Interior hizo hincapié en la necesidad de trabajar de manera coordinada. Que haya orden, que haya el protocolo necesario de seguridad desde el punto de vista de las personas en función de esta epidemia, de manera tal de poder extraer la producción sin riesgo para la población de Nueva Palmira y ese es un objetivo fundamental en nuestro caso, proteger a la gente, que el país no se pare y que la producción se pueda exportar. Por su parte, el Intendente de Colonia dijo que se va a estar trabajando en conjunto para evitar que el coronavirus ingrese a Nueva Palmira. Se logra haciendo fluido el tránsito de los miles de camiones que ingresan a la localidad y al puerto, que es importantísimo para el país que eso acontezca y nosotros tenemos que trabajar en mejorar la logística. Así que yo creo que nos vamos muy conformes hoy de esta reunión. En cuanto a la logística, el alcalde de Nueva Palmira agregó que se tienen que tener en cuenta los servicios. La preocupación es que toda esa gente necesita servicios, necesita comer, necesita un medicamento. Entonces, armar una buena logística para que esos servicios se puedan extender hasta las diferentes terminales portuarias es un poco lo que hemos venido trabajando. Por su parte, el presidente de la Cámara Mercantil dijo que las preocupaciones de los exportadores de grano se refieren a la interacción social durante la zafra para preservar tanto la salud de los trabajadores como de la población en general. A su vez, hizo mención en los ajustes en materia de seguridad. Nos comentó el ministro que va a haber una mayor presencia de, como le decía, de hoy de las diferentes unidades de la policía, coordinado con policía de tránsito y con recursos de la municipalidad de Colonia. Va a haber una mayor presencia en las calles y en los accesos del puerto para controlar o ayudar de que todo el tránsito sea lo más ágil que es lo que necesitamos y que es proteger a la población.